Mi gente, aquí estamos. Vamos a hacer esta deliciosa pasta de zucchini. Muy sabrosa, rápida y fácil de hacer. Miren, señores, antes de comenzar con la pasta, por favor, quiero que se suscriban a mi canal. Bueno, quiero que se suscriban para que me apoyen en mi canal. Señores, si usted pasa por este canal, denle like y deje un comentario ahí debajo. Wow, Jenny, me gustó la pasta. Oh, sí, está deliciosa. O la voy a hacer. Cualquier pregunta, señores, actívense y compartan este video. Ya ustedes saben, a suscribirse. Bien, miren, esta pasta lleva, estos son zucchini. Parecen pepino, pero no zucchini, calabacita. Dos. Tengo aquí estas semillitas. Crushed red pepper, le dicen, de pepper. Tengo aquí una cucharada de amino de coco y una cucharada de una salsa también que es de soya, salsa de soya y amino de coco. Pongo un poquito de sal y una cebolla. Esos son los ingredientes que vamos a usar. Ustedes ven esta máquina que está aquí. En esta máquina es que se van a hacer los espaguetis o con esta, que es más práctica. Yo lo voy a hacer con esta, porque esta me resulta muy fácil. Ustedes ven ahí. Ustedes ven la máquina. Es esta máquina. Que lo hace así como si fueran unos espaguetis. Ya les muestro. Miren cómo van saliendo. Me gusta esta máquina porque es más práctica, más, salen más rápido. Y así van saliendo. Es como si fuera un sacapunta. Ustedes saben cómo sacapunta. Miren, miren, así van saliendo con este aparatito. Subo un poquito para que lo abarque todo ahí así. Entonces ahí ustedes ven. Lo voy a hacer los dos y les voy a mostrar cuánto rinden dos. Miren, señores, ya terminé con los zucchini. Miren cómo queda esta pasta. Esto es un pedacito del, miren, así quedan. Y aquí tengo la cebolla, miren, con esta mandolina voy a rayar la mitad de la cebolla grande. Para sofreír nuestra cebolla. Aquí con nuestro aceitito, miren, ya la puse aquí al sartén. Vamos a poner así la cebollita a sofreír. Ahí está, miren. Miren cómo está. La cebolla ya está transglúcida. Entonces ahora es el momentito de nosotros poner nuestra pasta. Dos minutos más o menos aquí. Para luego agregarle el red pepper y los demás ingredientes. Aquí le vamos a poner el amino de coco. Un poquitito. Un poquitito de salsa de soya. Y esta es para dar un saborcito así picocito. Y esto se va a mover súper bien. Ya verán, mi gente, que todo va a quedar sabrosísimo. Y así queda nuestro plato. Señora, miren, qué belleza esta pasta. La decoramos con sésame y ahí está lista nuestra pasta de zucchini. Y espero que la disfruten. Dios les bendiga. Dios les bendiga.